La telenovela protagonizada por Alan Pulido y Tigres no tuvo fin, al no llegar a un acuerdo entre las partes durante la reunión que sostuvieron ante la comisión de controversias. La historia tendrá nuevos capítulos, lo que afectará al futbolista quien no podrá jugar en dicho lapso. Lo que es un hecho es que no le tiene miedo al pacto de caballeros. Lo que mantengo en mi postura es que soy un jugador libre, que mi contrato terminara en el 2014. Bueno, sé que tú hiciste lo del pacto de caballeros, pero bueno, estoy peleando algo justo. Yo creo que estoy definiendo mis propios derechos, algo que yo estoy realmente seguro de que no, de que tú y yo, de que mi contrato terminara en el 2014, que soy estatus de jugador libre. Fíjate que no me da miedo, la verdad que estoy muy tranquilo porque bueno, sé que confío, la verdad confío en la federación, en todo lo que se puede llevar lo de estos casos. Mientras que Alberto Palomino, representante legal de Tigres, adelantó que el caso de Alan Pulido lo tiene enganado, ya que el futbolista firmó una extensión de contrato hasta el 2016. Como mismo Alan lo acaba de comentar, no hay ninguna firma falsa en este caso. Dentro de la reunión mostré varios documentos para que los viera Alan y su papá, respecto a los documentos que aparan la vigencia contractual hasta el 2016. Entonces ellos los vieron, los checaron y lo van a analizar.